Porque tú eres como una bomba, siempre a ti no te callas Te callando por cualquier duda, nunca te dejes callar Siempre como un marcarácter, tu forma de carácter Y el arte de la gente, no te dejes callar Si llego tarde a la casa, siempre mirando el reloj Cuando llego temprano, preguntas que me pasó Así no puedo seguir, ya no puedo sonar Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Si tú no cambias tu forma, cambio yo, esa mujer es como una bomba Ay, qué más te veré. No la cambias, no la cambios, no. Esa mujer es como una voz. No, 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 no. No la recito más que tú ves. No, 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 no. No la recito más. Con la mañana, con la tarde, con la madrugada. No la recito más. 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 La mujer es como una bomba La mujer es como una bomba